hello everybody hey you hola chicos chicas bienvenidos a oxígeno de included rocket upgrade muy bien gente continuamos donde dejamos en el capítulo anterior what acá pasó algo raro ok vamos a ir directamente al grano perfecto vamos a hacer las escaleras estas porque vamos a hacer la bajada para que todos nuestros duplicantes vengan a la vida a la vida a las habitaciones por este lado por este otro lado también vamos a hacer que nuestros duplicantes construyen a cabo un par de escaleras que tenemos por acá lo más cerca en agua contaminada absalita no absalita y absalita o que vamos a hacer acá las escaleras de absalita rápidamente ponemos en prioridad 9 o demos una 2 y con esto ya pueden subir tranquilamente así pueden romper por aquí un poco y bueno tenemos un poco más de plástico porque creo que el plástico ahora mismo no lo estamos escaseando aquí en las comidas vamos a hacer que cocinen no tenemos más estas setas ok esto ya lo lo eliminé más o menos de esta forma habría aquí como para que el dióxido de carbono salga para que estas para que estos lugares no estén totalmente sellados ok si venimos aquí vemos que están impulsando dióxido de carbono a dos manos wait 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 amigo mío acá hay un acá hay un pequeño error o no no está bien igual igual si está bien está bien está bien ok miren todavía no tenemos mucho gas natural que nos quede digamos y acá ya se acabó perfecto así que vamos a tener que intentar sobrevivir con lo que tenemos acá tenemos un pequeño puflet no sé si lo pueden dejar los puflet porque creo que les puse los puf solamente si a los puflet perfecto ponen prioridad 9 así lo van a dejar ahora que tenemos a uno de estos nuevos vamos a copiar ajustes esto es en teoría obviamente el excretan en oro pero que están oro o depende de qué le ponemos para que coman también acá yo le puse amalgama de oro entonces van a excretar eso no es así o no si ven excretan producen esto dependiendo de cuál es el que le coloquemos ok vendrán a ser como un refinador más automático ok acá que tenemos para que lo coloquen los hatching de piedra perfecto pueden colocar hatching de piedra acá cae libre acá también los hatching normales perfecto ok por aquí se nos llenó un poquito de agua así que hay que limpiar esta parte debido a que rompimos el mecanismo que teníamos ahí ok vamos a darle a máxima velocidad y vamos a darle en prioridad a todos en construir así todos empiezan a ayudar un poco en esta zona por lo menos y ahí está perfecto 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 esta va a ser la única parte vamos a romper por aquí porque vamos a hacer una puerta en una puerta neumática acostada en esta zona ok esta va a ser la única habitación en donde no va a tener cómo decirlo como su lamparita va a tener otra cosa por aquí porque vamos a hacer así momento 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 puedo hacerlo de dos formas a ver puedo poner o bien dónde está el florero ok pero yo no sé porque los flores básicamente todos ya se me están con la temperatura se me están muriendo todos así que miren de 10 a 30 grados oxígeno contaminado parcela cultivable yo no sé si esto realmente da en decoración a esta altura creo que no ves no absolutamente nada ahora ducha bloque brezo espinoso menos 18 debido a que está de esa forma ok tengo por allá un par de mosto jai andes hay que ir a buscarlos obviamente pero en fin hay que vamos a hacer primero que nada en dónde está esta cama por aquí que es la que falta vamos a poner esto por aquí esto por aquí esto por aquí aquí vamos a dejar que empiecen a construir digamos que los cuadros aunque esto por acá por acá por acá por acá en acá tenemos a poner otra cama hay que cerrar esta parte en realidad hay que colocar esto por aquí esto por aquí y esto en esta zona ok esto obviamente hay que destruirlo porque ya nos va a servir y hay que construir una cama más que no sé si tenemos perfecto tenemos cuando iré a la cama aquí antes cuando destruyen todas las cosas por aquí como la cama neumática va a estar en esa zona aquí va a haber una escalera que va a impedir el paso de los duplicantes ok entonces va el paso a que construya algo debido a que van a bajar por ahí los duplicantes entonces bueno este va a ser la única habitación que no va a tener lastimosamente su 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 lamparita normal salvo que le pueda colocar acá pero creo que no no se engancha la lámpara de luz en esta zona ok entonces lo que voy a hacer por aquí va a ser colocar dos bloques así yo creo que va a funcionar de esta forma porque vamos a mostrar más o menos cómo va a ser la construcción aquí van a ver lámparas en el medio para que ilumine nuevamente la habitación en cada uno perfecto así así tenemos las 11 camas acá iría otras pero en realidad lo que vamos a hacer aquí no va a ser poner una lámpara sino va a ser poner esta lámpara que va a iluminar un poco la habitación de al lado y haga también otra intentando iluminar un poco todas las dos habitaciones ok esto vamos a cancelarlo lo vamos a dejar así solamente porque realmente no hace falta muy bien vamos a poner todos los cableros como tienen que ser esto vienen así que esto se meten por aquí por aquí por aquí y esto solamente por el otro lado ok el cablero vendría por este lado y acá aquí y por aquí aquí y en teoría esta sería la forma en que va a tener van a tener todas las habitaciones obviamente alexia dentro de cuando termine de construir lo que tiene que construir hay que cambiarle su profesión aunque acá que tenemos esto es absalita que hacemos un piso de absalita entonces aquí hay que colocarle prioridad 9 porque si no van a venir a hacer nada es para evitar que los duplicantes a ver esta zona va a ser la zona de refinación por así decirlo aquí vamos a poner prioridad 9 para todos así terminan de hacerlo ahora rápidamente y por acá vamos a ver que no cada vez nos tenemos menos menos gas natural ok acá las incubadoras tenemos para hacer bastantes cositas pero por el momento no vamos a hacer nada porque creo que me voy a quedar sin 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 todo sin gas natural vamos a romper aquí para evitar para que ya caiga digamos el agua perfectamente esto está funcionando bien está funcionando bien acá hay un poquito de temperatura yo creo que la temperatura principalmente porque los duplicantes entran y salen a su gusto así que solamente vamos a dejar a nuestro ranchero el kaiser para que entre y salga y que no ayude nadie más ok donde está el kaiser aquí ok eso es para que se despierte nuestro otro duplicante y acá como verán estamos con un poco de oh my god un poco de falla técnica perfecto prioridad 9 que hay que reconstruir este cable de aquí y este cable aquí para dar luz más que nada de esta parte aunque me están dando ganas de poner un un segundo aquí tanto me da ganas lo voy a poner mejor no voy a hacer que después tenga algún problema con esta parte vamos a poner esto así obviamente con el automatizador correspondiente a esto así tatat y tatat muy bien esto obviamente va a dar energía lo que viene siendo aquí van a romper esa parte pero no importa creo que ahí estaría bien muy bien daría energía lo que viene siendo esta parte esto hay que ponerle un piso obviamente ahora que tenemos esto es roca sedimentaria como digo siempre hay que hacerlo del material que tengamos más cerca si no esto se complica mucho acá todavía falta que construyan que vengan a dejar un par de cosillas no sí para que vengan a dejar los cables ok esta escalera hay que romperla porque acá hay que cerrar con una puerta de estas las puertas herméticas y acá también hay que dejar hay que decirles que vengan a construir un par de cosillas perfecta caminen el puff ya se movió acá tenemos 10 kilos de oxígeno contaminado y acá mucho menos de oxígeno normal lo que podría hacer es enviar todo este oxígeno normal a esta zona a ver este oxígeno está contaminadísimo eso sí lo tengo claro eso sí lo tengo claro y ya vimos que en el capítulo anterior no podía traer lo que viene siendo esto está cuánto tiempo más falta falta inactividad en 32 ciclos ok creo que lo mejor va a ser utilizar este oxígeno que tenemos en esta parte o por lo menos almacenarlo en algún lugar voy a poner de estado en estas amigos vamos a construir acá un reservorio un reservorio y ahí y una bomba de gas me parece creo que va a ser lo mejor no sé si aquí o aquí vamos a construir acá la bomba de gas lastimosamente la bomba de gas necesita electricidad y no me estaría gustando darle que darle electricidad desde aquí y este que es no este son muy importantes estos y desde acá tampoco me daría mucha mucha gracia darle porque ya se me está acabando como verán ya está medio out ok esto tendrían que terminar de construirlo en lo posible ya perfecto ya está funcionando perfectamente en cuanto lo termine de construir voy a destruir esto sí creo que lo vamos a dar energía desde aquí tal que así creo que sería lo mejor aquí abajo ya terminaron de construir todos los cables todavía no todavía no porque entrega de materiales amalgama de oro amalgama de oro amalgama de oro perfecto acá están dejando amalgama de oro tranquilamente pero no sé por qué no lo vienen a dejar acá porque ok me gustaría que construyan esta puerta antes que nada porque es la que está contaminando todo ok acá falta la cama estaciones en utilidad muebles perfecto porque estas camas están brillando ok creo que es el que se acaba de despertar es el doc si no me equivoco perfecto ahí están construyendo todos los cables y los focos ahí está en teoría este foco ya está funcionando perfectamente esto quiero que lo destruya vamos a poner prioridad nueve aquí que no tiene prioridad nueve perfecto ahora simplemente colocamos la puerta hermética aquí y aquí vamos a construir un oxigenador perfectamente en el medio si en el medio vamos a hacerlo ahí en el medio vamos a darle energía desde acá y por este lado hay que construir en estas los terrarios de alga vamos a construir dos entonces que vamos a hacer aquí el obviamente acá el cloro se va se va a mover aquí abajo cuando llegue abajo ya vamos a vamos a intentar moverlo para afuera en realidad es lo que quiero pero no que esté aquí esto hay que intentar limpiar la zona como sea hay que intentar sacar el gas natural el oxígeno contaminado el el todo ok esta parte también hay que construir aquí un pequeño desodorizante vamos a dejar aquí estos dos van a ayudar muchísimo en lo que viene siendo todo esto ok tenemos a todos en construcción vamos a cambiar a alexia para que sea nuestra artista de nuevo alexia ok y bueno alexia como artista se va a encargar de estas cositas perfecto vamos a buscar alexia donde estás amiga vamos a vamos a poner un par de prioridades aquí vamos a bajarles a todos la prioridad normal solamente vamos a dejar en alto lo que es el soporte vital voy a bajarle a todos primero porque creo que es lo mejor ahora mismo creo que me conviene organizarlos a todos porque se me está haciendo un despiole y algunos como que no quieren hacer caso entonces a ver primero que nada vamos a a bob que él va a tener obviamente tiene la tarea de operar y la de proveer y almacenar estas dos tareas obviamente porque son como se dice ingenieros mecatrónicos ok acá exactamente lo mismo proveer y tatatat perfecto el kaiser tiene la habilidad de cultivar aquí excavar lo que viene siendo luchini y tincho ok yao es el chef de la cocina perfecto en alexia lo vamos a poner ahora que está en lo que viene siendo arte perfectamente vao es el investigador pero también ayuda mucho en lo que es la construcción así que le vamos a colocar acá en construcción medio nike es el rancher ok en criar bob bata esto está bien tincho axel kaiser luchini paulus paulus es el nuevo constructor que hemos sacado en el capítulo anterior y doc es el medio doc va a ser el único que tiene todo y obviamente el cuidar a máximo nivel después todos van a tener soporte vital y alternar al máximo y solamente tincho va a tener en la habilidad de combatir si veo que necesito alguna cosa más obviamente los voy a cambiar pero en teoría creo que con esto estaríamos bastante bien que claro ahora yo necesito que construyan todos así que vamos a cambiarles a todos para construir después solamente a lo que vienen siendo los duplicantes que que tienen que ser ok acá cómo estamos acá estamos más o menos bien no si faltaría que vengan a construir esto y ya estaríamos ok acá tenemos bastante oxígeno por absorber esto lo vamos a colocar así me parece que va a ser lo mejor estoy colocando roca iña que tenemos aquí roca iña granito bueno creo que con roca iña por acá debe haber roca iña espero no roca sedimentaria no hay roca iña bueno ok ah no si tienen roca iña debajo perfecto esto lo vamos a poner en prioridad 9 para que vengan a dejar ya ahora mismo el oxígeno las algas esto va a ser lo único que va a funcionar con algas obviamente voy a abrir esto por aquí voy a abrir esto por aquí voy a abrir esto por aquí estas puertas las hago para que obviamente se coloque la bedroom hay algunas que ya están puestas bedroom 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 estas no están como bedroom porque obviamente no están las puertas construidas todavía las bedrooms son individuales así que tengo que hacer una para cada uno digamos y así quedarían bien estas dos lámparas obviamente iluminan tanto estas tres habitaciones y bueno acá cada habitación tiene su foquito salvo esta bueno que esta es la que tiene en la puerta de arriba ok en teoría ya faltaría poquito para que termine de construir todas esas cositas y aquí bueno obviamente le falta un poco de electricidad ah no puedo construir encima del neutro perfecto eso lo vamos a hacer así queda medio raro no? como si el neutro fuera conductible como que los cables quedaron pegados ok vamos a la alimentación acá todavía quedan para hacer tres capuchones más ok y vamos a hacer acá masetas después tenemos muchísima muchísima pero muchísima carne que ya lo vamos a utilizar también estos trajes están bien cargados a cuanto tenemos de oxígeno tenemos bastante vamos a habilitar esta instalación después obviamente la vamos a cancelar ok vamos a destruir esto el atmo traje que tenemos aquí ok vamos a demoler sorry ahí está lo vamos a demoler porque últimamente ya no necesito un atmo traje ok a ver duplicantes nuevos duplicantes que tenemos por aquí gourmet no no un limpiador estaría bueno un limpiador pero lo siento ok ok ahí está perfecto ya empezó a liberar el oxígeno falta que me construyan esta puerta hermética que no sé por qué no me la vienen a construir todavía vamos a poner acá en prioridad de siete a todo y nueve a esto para que lo vengan a hacer ya porque con esta puerta abierta se me escapa el oxígeno para acá ahora yo lo que quiero es que obviamente con todo el oxígeno todo el oxígeno va a empujar al cloro al cloro al gas natural al oxígeno contaminado para abajo entonces una vez que esté todo empujado para abajo el oxígeno contaminado se va a transformar en lo que viene siendo oxígeno normal y bueno acá hay que ver el cloro que hacemos con el cloro porque el cloro es el enemigo natural de esta parte por ahí lo bueno es que el cloro desinfecte un poco todas las zonas vamos a abrir abrir y abrir después obviamente hay que pasar una escobita por acá porque hay que limpiarla todos si o si de alguna forma hay que limpiarlos y bueno la última sería colocar acá dos en la parte de afuera colocar un reservorio y tirar todo lo que venga siendo creo que el cloro va a llegar aquí la verdad no sé pero vamos a intentar limpiarlo de la poquito con una mini bomba de gas ok lo vamos a colocar acá justo en el medio para que la mini bomba de gas saque digamos el oxígeno que llegue hasta ahí y va se va a reservar aquí afuera tranquilamente ya después cuando vea que no lo necesito lo sacamos y la electricidad que venga desde aquí total la mini bomba de gas no gasta mucho gasta muy poquitido faltaría que me termine de construir estas partes ok perfecto bueno solamente falta que alexia venga a ver alexia donde estas amiga mía amiga mía yo solamente que estas recogiendo acá rocaína si me dices que vas a hacer algo los cables no? si lo siento lo siento mi pequeña amiga pero te necesito aquí adentro para que se ponga a hacer los cuadros le va a impedir la salida así se pone a trabajar solamente en los cuadros ahí está perfecto es de noche bueno cuando vean que todos se vayan a comer le abro la puerta para que se vaya pero en teoría bueno si vamos a decoración esta parte está bastante decoradita perfecto y faltaría ver que le coloco acá que pueden ser obviamente los que tenemos aquí los bloques de hielo no se pueden porque son de 2 y estos bloques tampoco porque son de 3 lo único que me queda son los floreros ok? hay que buscar monstos jadeantes para colocarle un monstos jadeante a cada uno y monstos jadeantes tenemos en varias partes así que no hay problema con eso estos están de 10 a 30 grados acá van a morir los monstos jadeantes porque estos queman muchísimo vamos a poner ya directamente las camas porque ya creo que pueden venir a dormir aquí tranquilamente vamos a bajar en uno así no me come el tiempo y lo hacemos de a poquito miren miren lo que hago por ustedes ahora sí ya pueden dormir tranquilamente todos night por aquí paulus por aquí uy solamente falta uno pero tincho se va a quedar afuera porque todavía no está terminada esta cama será que no hay plástico acá hay plástico acá hay un un pufle denso a ver no me sale a ver si me sale por aquí si los los densos te tiran creo que oxilita no? sí a ver qué absorben absorben oxígeno y eliminan oxilita esto lo tengo que pensar bastante bien pasa que ahora mismo no hay energía no hay absolutamente nada de energía se me quedó me quedó cero este el caicio natural este que tengo por aquí acá tenemos eliminando acá estamos eliminando un poco de agua acá queda un poquito de agua también para sacar que tendría que más o menos romper así y así vamos en prioridad nueve a esto y calculo que sacaríamos esa agua aquí vamos a poner una trampa para llevarnos ese pasa que tenemos 204 y creo que esos 204 son lo que necesito aquí a ver si alguno va a recoger el el plástico han hecho un estropicio fuck fuck me me olvidé de sacarla lo siento alexia me olvidé de sacarte madre mía limpien todo esto necesito que vengan a limpiar ya madre mía acá sí que me mandé un un error bastante grande agua fosforita agua contaminada 9600 40 gérmenes ok necesitaría que se elimine ya ok ahora no puede no puede bajar no vamos a poner la axilita aquí a ver si así reacciona perfecto va a sacar el plástico plástico perfecto madre mía este tincho casi mata a su propio compañero acá que tenemos esto es absalita perfecto ponemos aquí a ver tincho ya que estamos ya que estamos amigo mío vamos a mandarte a buscar monstos jadeantes aquí porque no puede llegar aquí no se puede por esta parte ok mckay que tenemos aquí absalita ponemos aquí uno de absalita y acá me gustaría que también se mande su excavada vamos tincho y lo sé que tú puedes ahí va what eso se derritió bastante fácil eh acá cuánto hay agua no hay mucho acá hay mil vamos a romper esto vamos a romper esto también me parece que lo que mejor puedo hacer es directamente venir a romper los pisos porque si no no van a venir ninguno acá también tenemos monstos jadeantes vamos a eliminar aquí por aquí que baje por aquí va a bajar aquí perfecto acá simplemente rompe acá tiene igual framita perfecto rompemos por aquí y llegamos aquí ok siempre los agarro a la noche no sé por qué quien tiene acá el luchini se nos va a morir se nos va a enfermar luchini esto prioridad muy bien a ver acá están limpiando perfecto un momento un momento creo que solamente tenemos a un limpiador no sé que solamente tenemos a uno vamos a poner prioridad debe para que limpien todos no puede ser que solamente nuestro dog venga a limpiar ok un momento esto ya lo tengo hecho ahora cuanto tenemos prioridad debe para que limpien todos no puede ser que solamente nuestro dog venga a limpiar ok y acá vamos a hacer un bloque de rejilla este va a ser para traer hielo y este va a ser para guardar el hilo balsámico y el carbón de forma tal que el que cuando guarde el hilo balsámico y carbón los encierra acá y se pongan a hacer medicamentos constantemente esto es carbón refinado así que necesitaría que me dejen carbón primero que nada ok esta cama todavía falta hacer son 200 de plástico faltan 50 me imagino que si aquí está que lo dejo tirado por algún lugar madre mía ok voy a poner acá prioridad 7 y acá también prioridad 7 y acá también prioridad 7 acá estamos bien no? si acá los exotrajes están perfectamente cargados ok a ver a ver a ver a ver las camas solamente falta que me construyan esta cama porque contribuyen y que me abran esto de aquí vamos a ver en cuanto a oxígeno hay cloro por aquí creo que se está moviendo creo un poquito acá tenemos bastante cloro eh y acá cuánto tenemos? más natural 483 cloro 19 kilos si acá lo que más llega es cloro 20 kilos de cloro perfecto entonces estamos bien falta que me construyan esto solamente ahí voy a buscar este plástico vamos a destruir esta puerta que no sirve para nada ahí desde hace rato que la tengo construida en esa parte y no sirve para nada ok aquí los pacos están perfectamente tengo que ver hasta cuánta temperatura pueden llegar a sobrevivir hasta 80 grados de temperatura hasta 80 grados de temperatura es un alcance habitable para ellos y su rango de confort es hasta los 60 grados ¿por qué pienso esto John? porque puedo llegar a un momento en que yo los quiera achicharrar con una máquina aquí que va a calentar el agua muchísimo ¿y para qué quiero calentar el agua? simplemente para matar a los gérmenes que tengo por aquí ahora mismo tengo 2000, 2000, 2000, 2000 500, 1300 y es de leumonicia o sea viene de aquí de estas máquinas ahora sí que no tenemos más más dióxido ¿no? más gas natural acá tenemos un huevo de hatchling de estos que me gustaría tenerlo y dos hatchlings de piedra también ok ok ¿qué? 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 hay que deshabilitar esto ya madre mía me destruyó totalmente esta me las destruyó totalmente a las a estos cargadores de exotraje acá por qué se lleva ah perfecto ahí llega el hueco el hueco digo el huevo perfecto ok segunda cosa que vamos a intentar hacer no creo que lo pueda terminar en este capítulo pero vamos a intentarlo calculo que la cama ya la tendrán hecha ¿no? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? muchachos? ¿por qué no termina la cama? quiero que se lleven ese plástico de ahí lo antes posible la van a tener ¿quién se está asfixiando? tincho, 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 tincho vete pero ¿por qué no se llevan este plástico? si lo vinieron a recoger hace un momento lo vinieron a recoger hace un momento y no sé por qué ¿por qué Bau? fue Bau que lo vinieron a recoger y se lo dejó tirado ok vamos a tener la parte de investigación ¿qué falta por investigar por aquí? y los tubos de tránsito el bloque de ventana oh bloque de ventana sirve para a ver se utiliza en los pisos para construir habitaciones vamos a hacerlo creo que me llama un poco la atención porque digamos si yo el bloque de ventana lo coloco aquí la iluminación llegará de todas formas si la iluminación llega y solamente meto toma como esto voy a hacer cosas bastante grandes ok el puf este ya creció y en teoría él se alimenta de este oxígeno contaminado que tenemos en esta zona para eliminar el para eliminar el dióxido de carbón no, elimina limo no sé por qué dije dióxido de carbón ok, me gustaría que vengan a construir aquí ahí va o sea pero, pero, pero si acá hay 150 de plástico ¿por qué te vas hasta ahí? ¿dónde está? ok vamos a traerlo a tincho me parece no me jodas que lo tiró lo tiró acá abajo por tu voz mío entonces creo que los duplicantes se olvidan en las cosas que tiran las dejan en cualquier lugar ok ahora sí estamos funcionando perfectamente aquí creo que esto ya lo limpiamos bien ya está llegando 7 kilos de oxígeno perfecto ok, vamos a deshabilitar esta instalación porque creo que no me va a servir más acá hay un poquito de cloro pero no hace falta que tengamos todo el cloro aquí constantemente lo único que sí hace falta que es limpiar el oxígeno contaminado ok y acá podemos tener, bueno 35 kilos de cloro es decir que puedo hacer alguna alguna plantación del hilo balsámico me parece que por acá sería bastante bueno hacer muy bien por lo menos por el momento vamos bien ok, vamos a ir aquí acá tiré un cable ¿ya lo construyeron? sí, lo construyeron perfectamente vamos a tirar este cable más por aquí vamos a hacer esto 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 y esto ¿cuánto tengo de carbón? me parece que hay que ir a buscar un poco de carbón tengo 33 toneladas vamos a ir a cavar un poquito vamos a pedirle a Tincho que venga a cavar donde tenemos bastante carbón así nos olvidamos por un buen rato del carbón mientras hacen todas esas cosas aquí, 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 aquí me estaba olvidando de hacer esta trampa ponemos prioridad 9 así vienen y lo sacan este de aquí y obviamente cae todo el agua para esta parte aunque ya no tenemos energía así hay que tener mucho cuidado porque creo que sí sí, 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 sí ok, esto está full ¿qué tiene acá? oxígeno, 139 kilos de oxígeno me parece que lo mejor sería intentar meterlo por acá vamos a hacer así así, así y... por aquí no, pasa que esto tengo miedo que me lo caliente de alguna u otra forma ok, hay un gatito maullando por ahí no sé si se escucha en el micrófono pero son estos gatitos que les gusta andar por los techos de las casas ok ahí estaríamos perfecto, acá hay que romper también me parece y este puff, este puff lo quiero este es el único que quiero realmente ok, por aquí vamos a poner esto aquí y... y esto aquí este va a ser el que le va a dar energía al automatizador esto ponemos así titi 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 perfecto ok, como verán destruí acá un par de cositas también vamos a destruir aquí también vamos a construir esto mejor dicho y por acá hay que hacer un par de construcciones principalmente me parece que nuestro aquí le falta, le falta, le falta un poco de ok, vamos a poner vamos a cancelar las construcciones solamente se las vamos a dejar a Alexia y a nuestro y a Paulus vamos a cambiar de trabajos Paulus, Paulus no, Alexia a... arquitecta principal perfecto y Paulus puede pasar a arquitecto perfecto y Paulus vamos a ponerlo en científico titular no puede, no a ver, vamos igual a ponerlo ahí aunque, a ver si lo puedo poner acá también sería genial como proveedor porque Paulus y Tincho van a ser acá los astronautas me parece o salvo que sea Bob y Axel los tendría que mandar a ser científicos que creo que son más o menos los que más los que más cercanos están a ser astronautas ok, vamos a poner a Bao lo vamos a poner como mozo de carga hay que bajarlo hay que cambiar un poco de prioridades nomás Bao a mozo de cargas no mozo de cargas por aquí y por aquí perfecto y... ¿dónde estás? Axel, amiga mía Paulus arquitecto y... Axel arquitecta perfecto ok, 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 ok necesitaría que terminen de construir esta parte las de mañana ok, acá están teniendo a destruir esto perfecto destruye, destruye destruye y estamos ok, ahora sí necesito que vengan a correr aquí y vamos a hacer en esta zona creo que lo mejor sería un terreno de algas también para evitar que los duplicantes se... les pase algo ok, acá lo tenemos a Tincho perfectamente perfecto Tincho ahí está, esta agua va a pasar aquí vamos a poder refinar de vuelta y acá vamos a colocar licuable hielo sí o sí hielo vamos a ponerle prioridad nueve y... aquí le vamos a colocar lirio balsámico ingrediente industrial lirio balsámico y por acá le vamos a colocar menas consumibles carbón ok, vamos a irnos de aventura con Tincho me parece hay solamente un exotraje y vamos a habilitarlo en este momento ahí está ¿por qué Bob está corriendo? ok, parece que nuestro cocinero no tiene nada que hacer pero si tienes un montón de setas alguien le tiene que proveer o algo por el estilo miren acá tengo un montón de comida podrida creo que se me pud... a ver, no sé cuántos kilos de comida se me pudrieron aquí setas fritas, setas fritas, 26 toneladas podrido carne podrido carne fuck tengo 132 kilocalorías ahora creo que se me pudrió un montón de carne vamos a cocinar la carne entonces ya que no queda otra a dónde va este grano de pimienta ok ok, ok, ok necesitaré que vayan a dejar carne solamente y acá porque están esperando oro y acá mena de hierro ok, acá tenemos bastante hierro vamos a por... vamos a... voy a pedir que vengan a picotear acá un poco eh... tincho no sé si cumplió con su cometido no, tincho hizo dos excavaciones y se fue a la bosta madre mía, así... contrabajadores así contrabajadores así, yo no sé vamos a cancelarles a todos para que no pueda pasar nadie solamente tincho que lo quiero y arriba y esto me gustaría que lo vengan a reparar pero con la prioridad que están haciendo en este momento las cosas creo que no me lo van a determinar nunca irrigación ok, ahora tengo 93 voy a poner en proveer y almacenar al máximo no vaya a ser que sea por este motivo que... que se me están complicando un poco las cosas ok, voy a cancelar esta parte para que no pueda entrar nadie y salir porque están entrando bastante y saliendo bastante y acá hay bastante oxígeno y no hace falta tenemos hidrógeno también, no? sí, por ahí estoy viendo un poco de hidrógeno ok en dos segundos me quedé sin comida no sé, creo que bajaron como 100 kilocalorías en nada pero en nada muchachos, en nada prioridad 9 pero me gustaría saber dónde está el kaiser ahora mismo qué hace que no viene a... a harvestear estas cosas ok, y Tincho dónde está? a Tincho lo necesito arriba muchachos no sé qué hace dónde estás amigo? aquí ok, está entregando cosas no quiero que entregues cosas ven aquí lo quiero acá porque quiero... y acá uno se va a enfermar enseguida que es Luchini, perfectamente esto no tiene absolutamente nada voy a ponerle prioridad 9 solo por si las moscas ahí está, lo está entregando por lo menos tiene intenciones de querer repararlo ahí está, perfecto mientras más repare mejor va a ser ahora entonces, Bob Bob Axel y esta más madre mía, Bob y Axel que son acá los que más ayudan son los únicos que se mueven ahí va Tincho, por dios, Tincho yo sé que no vas a hacer lo que yo te dije que hagas pero quiero que lo hagas, quiero que vengas para aquí lo que pasa es que si no le pongo en prioridad 9 creo que no lo va a hacer nunca ¿Ves? ¿Por qué se va? ¿Por qué se va? que alguien me... que alguien me explique por favor razonablemente por qué se va ¿Va a ir a romper acá? pero si tiene prioridad 5 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? me toca justo ahora en todo el día nunca a querer cavar y justo cuando quiere ir a cavar me agarra en mal tiempo ahora tiene que comer bueno, vamos a dejarlo comer vamos a sacar todas las prioridades que tenga Tincho solo escava perfecto Tincho acá es el único que no tiene cama también eso me acabo de acordar vamos a ponerla así así se va a dormir abajo perfecto ahora, toda esta parte hay que destruirla lastimosamente hay que destruirla a ver... creo que si lo destruyo así no me cargo ninguna no me cargo nada nada... nada importante y acá en teoría, bueno acá hay que colocar los monstros jadeantes porque la turita bastante elevada me parece a ver... 38 grados está rojo ahí y acá hay una cantidad de oxígeno contaminado creo que es por el agua esta de aquí habría que eliminarla de alguna forma voy a poner un bloque de rejilla por acá vamos a poner dos bloques de rejilla ok... ok 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 primero vamos con Tincho que el cabroncillo no... siempre se... ahí está ahí está acabando como tiene que ser y acá tenemos un monstros jadeante perfectamente colocado perfecto vamos a poner prioridad 9 acá vamos ahí acá vamos ahí y ahora se tiene que ir arriba ¿te vas arriba? se va arriba, perfecto me cago ese monstros jadeante de ahí también y este de acá perfecto ahora... puede subir por acá, por acá puede cruzar aquí ok... me cabe ahí ahora se va más arriba y me cago a esta parte y todavía me falta que me termine de destruir esta parte y acá también me gustaría que construya un par de cositas y me cabe hasta acá hasta este monstros jadeante ok... un momento... pausito por acá vamos a ver que tenemos en esta zona esto es granito ok... ponemos granito por aquí creo que un puente... aquí estaría bien vamos a poner de prioridad Tincho, Tincho, Tincho ¿ves por qué este? ¿por qué lo quiero hacer astronauta este? es el único que vale más o menos la pena vamos a moverte hasta acá vamos muchachos quiero que construyas esa parte perfecto y vamos a cavar exactamente aquí ahí... ahí... y una cavación acá también ok... vamos que tienes tiempo tienes tiempo amigo acá en teoría no sé cuántos monstros jadeantes saqué pero ahí saqué bastantes un, dos, tres... creo que como... seis... o siete miren como... cabe una velocidad espectacular ok... perfecto... ya está... ahora solamente es cuestión de que Axel y Bob vengan a recogerlos y colocarlos por aquí vamos a poner... hay ocho monstros jadeantes eso... what... y ahora qué pasa por qué no pueden sacarlo dónde estás Tincho ahí... perfecto... falta que destruya esa parte y estamos... ok... ahora sí Tincho te puedes... hacer lo que tú quieras ok... ahora se van a hacer todas sus cositas y... yo me pregunto... ah amigo mío... no pueden plantar... esto sí... ah amigo mío... ok... 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 acá hay un pequeño problema... no pueden plantar el... no se puede plantar el mosto jadeante porque... no me lo permite la zona... o sea... el mosto jadeante vendría a ocupar tres espacios... y... como que no... no me lo acepta... ok... acá calculo que está funcionando bien, no? bueno... acá me está eliminando una cantidad de oxígeno contaminado fulle... ok... esto me gustaría deshabilitarlo... esto ya quedó inactivo... pero es activo... siguiente actividad... sí... me gustaría que lo saquen ya... desactívenlo... esto por favor... ok... acá tenemos una cantidad de oxígeno contaminado... fatal eh... tal así que me da ganas de construir otras cosas... vamos a poner acá a abrir... así vienen a dejar un poco de cositas... creo que el oxígeno contaminado se produce justamente por esto... por los líquidos estos que tienen acá... que tienen obviamente a... hacerse líquido con... eh... hacerse oxígeno contaminado... donde está acá la... la tubería está... el vaciador de botellas... perfecto... vamos a colocar esto por aquí... prioridad 9... acá cuánto tenemos de oxígeno... 2000... vamos a habilitar esta instalación... así se cargan un poco estos exotrajes... que es lo último que me faltaría... y por aquí... también tenemos bastante... pero bastante bien hechas las cosas... 89 kilocalorías... pero acá me parece que... no tenemos más carne... vamos a poner así... y esto me gustaría que lo vengan a destruir... no sé por qué... por qué no lo vienen a destruir todavía... esta puerta también... por favor... ahí está... ahora... vamos a demoler esta parte... solo y solo... ese bloque... esto me falta que... le coloquen arena solamente... acá de agua... andamos bastante... pero bastante mal... vamos a habilitar la instalación... este le absorbió todo... deshabilitamos... y este le ponemos... agua contaminada... en 9... creo que este es agua contaminada limpia... o con gérmenes... agua contaminada... en líquido... creo que... agua contaminada... líquido, líquido, líquido... no, no tiene gérmenes... o sea que vendría... lo tendría que venir a dejar por aquí... perfecto... vamos a hacer entonces... acá un bloque de rejilla... prioridad 9... esto lo vamos a cancelar... lo voy a poner... en nada... por el momento... o en realidad... lo voy a poner solamente... aspirado... ahora que me construyan... esto por aquí... y vamos a construir... este más aquí... con estos dos... vamos a sacar... el agua que tenemos aquí... esta parte ya quedaría... más o menos... limpia... con estos desodorizantes... eliminaríamos... lo que viene siendo... este oxígeno contaminado... que tenemos aquí... esto ya está... lo dejamos... este tiene muchísimo oxígeno... creo que están bastante bien... los oxígenos... o sea... me refiero a que estén bastante... son bastante respirables... por lo menos... acá no tenemos absolutamente... más gas natural... recién vamos a tener gas natural... en 10.1 ciclo... ok... y por acá tampoco tenemos... nada de hidrógeno... y este va a estar inactivo... por bastante tiempo... así que voy a mandar a analizarlo... tendría que haberme mandado a analizar... de antes... no me di cuenta... ok... por acá creo que ya... hicimos la investigación esta... perfecto... este también... habría que hacer este también... puerta búnker... y acá tenemos... forja de vidrio... no... la forja de vidrio... por ahora no... acá tenemos el arcade... tendría que terminar... esto me parece... turbina de vapor... y... el panel solar... si hago esto... vamos a tener que ir también... a la celestial detection... ok... y acá ya tenemos cositas... para... para el espacio... estoy listo para irme al espacio... no lo sé... podría intentarlo... podría... lastimosamente... mis duplicantes... creo que son medio lelos... y... estoy seguro que me va a traer... más que nada problemas... pero bueno... vamos a intentar... para el próximo capítulo... en lo posible... irnos al espacio... ok... esto vamos a acabar... así... voy a intentar... mandar un par... por acá arriba... a ver... qué dicen... qué hacen... están llevando... 417... WTF... madre mía... Willy... grano de trigo... de agua de nieve... tengo un montón de grano de trigo... de agua de nieve... ok... vamos a hacer... creo que me parece... este... grano de trigo... de agua de nieve... porque... me parece que es lo mejor... o... podemos empezar a hacer estos panecillos... total... tengo 13... 13 kilos... que me abarcarían... un... un buen par de cositas... ok gente... creo que vamos a dejar por aquí... ciclo 226... vamos a cancelar esto un segundo... y vamos a poner para que hagan estos panecillos... perfectamente riconudos... y creo que tienen... la máxima calidad... en cuanto a comida... aquí tenemos... al dog... que duerme... siempre por el día... el no duerme por la noche... es el único... noctámbulo... en... en... en la zona... esto quiero que lo destruyan... porque quiero ver... una cosita rápidamente... porque como verán... a ver... aquí ya tenemos... todas las bedroom preparadas... acá tenemos todas las... las estaciones de asilado... y acá tenemos... un salón recreativo... yo quiero que este salón recreativo... se transforme... en un green hall... ok... eh... y el green hall... necesitamos tener... muchas más cosas... para el green hall... vamos a ver... aquí... necesitamos tener... una mesa comedor... perfecto... decoraciones... de ítem... más 20... y una instalación recreativa... yo creo que esta es una... una instalación recreativa... y las mesas comedores... vamos a poner solamente una... y vamos a ver... que tal funciona así... vamos a poner acá... en el medio de todo... si con esta sola... me abarca todo... sería de 10... además... el green hall... puede ser... hasta... 120 casillas... ok... 120 casillas... tenemos acá... ¿cuántas tenemos? 4... 20... 40... 60... 80... 100... bueno... acá nos pasamos un poco de... de 120... vamos a cerrar entonces esta parte... creo que el green hall... tendría que ser más o menos... de ese tamaño... y si el green hall... me acepta tener... todas las mesas comedores... acá arriba... también vamos a colocar acá... todas las mesas comedores... tranquilamente... igual... el dog creo que es el único... que no tiene ninguna mesa comedor... pobre... es el único que come... en el piso... así que bueno... madre mía... ya controló... ya uso todo... va a venir de 10... ok... voy a poner así... perfecto... muy bien gente... lo vamos a dejar aquí... vamos a empezar... en el ciclo... 228... llegamos al ciclo... 227... tenemos comida... tuvimos un pequeño percance... con la comida... que se pudrió... lastimosamente... pero bueno... ya volvimos de vuelta... estoy mandando a investigar... obviamente... a... a Vaughn... me gustaría que venga a investigar... por aquí... pero bueno... lo vamos a mandar a investigar... esa zona... y creo que nada más... para el próximo capítulo... vamos a intentar investigar... lo que son las cosas... para el... para el espacio... ok... terminamos de esto... y de la energía renovable... estos los paneles solares... creo que... con este necesito... sí o sí... estar expuesto en el espacio... y ya... hacer alguna... invención rara... arriba... y acá obviamente... poder construir... una habitación... una segunda habitación... ya que tenemos... bastante auxilita... creo que va a ser lo mejor... así que nada más... like, favorito, suscribanse... y nos vemos en el próximo capítulo... no se olviden de hacer deporte... porque nos hace bien a la salud... y ya está limpio toda la zona... bye bye...